Aquí andamos en el panteón de Tonaya, Jalisco, mis amigos. Como pueden ver, aquí es la casa, donde tarde o temprano va uno a quedar. Aquí es la pura entrada, hay unas tumbas muy viejitas. Como pueden ver, miren, aquí está una tumba ya media ladeada. Y pues no dice quién sea. Seguimos nuestro caminar. En este panteón de Tonaya, Jalisco, hay unas tumbas que tienen sus fotos. Otras que no. Pero bueno, hay tumbas diferentes. Tumbas ya unas con cruz. Como dicen por ahí, hay más con tierra. Y pues bueno, el panteón, así es. ¿Qué les parece, amigos? Puro panteón de Tonaya, Jalisco, México. Tiene... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las tumbas, una tumba nueva. Fíjense esta tumba, como está bien antigüita. De qué año será, quién sabe. La tumba de mi comadre Beni. Aquí está. Vamos. 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 Vamos.